Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Administración Municipal le salió el paso a las familias que protestaban por el subsidio de arriendo por la ola invernal. Dice que ese tema es del resorte nacional y no local. La Secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellano, le salió el paso a la protesta que realizaban las familias beneficiadas del subsidio de arriendo por la ola invernal. Les informó que no es competencia del municipio, sino del gobierno nacional. Bueno, realmente como les expliqué a los beneficiarios de este subsidio de arriendo, les hice la lectura de la comunicación que recibimos de la Unidad Nacional del Riesgo con el listado de los beneficiarios, que son aquellos que cumplen todos los requisitos que tiene establecido la Unidad Nacional del Riesgo. Ahí también se les informó familias o jefes de hogar que tienen dualidad, es decir, que aparece el esposo y la esposa solicitando cada uno por aparte el subsidio. La Secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellano, aseguró que algunas solicitudes que fueron devueltas aparecen como propietarios del inmueble. Y hay otra situación que también se los leí, de unas solicitudes que son devueltas a la Administración Municipal, porque estas personas, según los filtros que se hacen en la Unidad Nacional del Riesgo, aparecen como propietarios de viviendas en otros sitios del municipio de Arauca que no fueron afectados por la ola invernal. La funcionaria también manifestó que los subsidios de arrendamiento son para personas de nacionalidad colombiana. En eso quiero quedar clara para que después no hayan malos comentarios y se especule y diga que fue que la Administración Municipal nos sacó. La Administración Municipal no retira ningún beneficiario. En este caso, de los subsidios de arrendamiento que los otorga la Unidad Nacional del Riesgo, son ellos, en la ciudad de Bogotá, que es su sede, los que hacen la revisión minuciosa de los documentos que remitió la Administración Municipal. Uno de los criterios de asignación para ese subsidio de vivienda, nos los dice la comunicación, es que sean ciudadano o ciudadana colombiana mayor de edad. Y en la revisión se encontraron personas que no tienen la nacionalidad colombiana. Por eso devuelven esos documentos a la Administración Municipal. Los recursos son girados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre al Banco Agrario en el municipio de Arauca. Estamos comunicándonos con ellos desde que nos llegó la comunicación. Hablé con el Banco Agrario, con la gerente zonal aquí del Banco Agrario. No tenía conocimiento. Les facilitamos el listado de los beneficiarios. En el día de ayer hay muchas personas que se acercan a la Secretaría de Gobierno a consultar si ya está el pago. En el día de ayer, delante de algunos beneficiarios, llamé a la oficina del Banco Agrario en Arauca y hasta ese momento no tenían la orden de pago para esos subsidios. La competencia de la Administración Municipal va a gestionar. Los recursos no son de la Administración Municipal, los recursos son de la Unidad Nacional del Riesgo y el convenio lo tienen ellos con el Banco Agrario. No hay una transferencia directa a la Administración Municipal, por lo que no podemos nosotros realizar esos pagos. La última palabra para qué fecha se girarían los subsidios de arrendamiento para las familias damnificadas por el invierno la tendrá el Gobierno Nacional.